Antes de comenzar el vídeo quiero mandar saludos a, Abel Flores, Blue X Master X y, Mr. Graham. Y por último a mi amigo Blake Blaker, que es uno de los mejores fan dovers que yo haya conocido, les dejaré el link de su canal en la descripción para que lo visiten. Número 1. En el capítulo 112 de Sailor Moon, aparece un demonio llamado Oeste, viste con el típico estereotipo mexicano de sarape y sombrero, además lleva un cactus sobre su cabeza. Número 2. En Jojos Bizarre Adventure aparecen los hombres del pilar, son un grupo de seres humanoides ancestrales, algo así como representaciones de dioses aztecas, extremadamente inteligentes con la capacidad de manipular su cuerpo con gran eficacia. Son prácticamente invulnerables, ya que su única debilidad es el sol y el amón. Cada uno de ellos posee un cuerno en su cabeza, que refleja una jerarquía y para ellos enseñarlo es un símbolo de honor. Número 3. En Digimon aparece Ponchomon, un personaje más, creado a base de un estereotipo mexicano, no se los voy a señalar porque estoy seguro que ya se dieron cuenta cuál es. Número 4. En el ending de Jojos Bizarre Adventure podemos ver un sacrificio humano, igual a los que se realizaban en la cultura mesoamericana. Número 5. En Digimon también podemos encontrar a Togemon y Togemon X, inspirados obviamente en la cultura mexicana. Número 6. En One Piece aparecen los piratas amigo, prácticamente son luchadores de lucha libre y mariachis que además son piratas. Número 7. En Dragon Ball Super, pudimos ver a Krilin usando una camisa con la palabra Tacos en ella. Número 8. En Ghost in the Shell, en su segunda temporada en el capítulo 14, se nos muestra el que podría llegar a ser el futuro de México, por razones de derechos de autor no les puedo poner el video, pero les dejaré un link en la descripción para que puedan verlo. Número 9. En Lucky Logica parece que Tzalcoatl, y como podrán ver lograron que un dios azteca luciera como un Pokémon. Número 10. En el capítulo 8 de Haruhi Susumilla, se menciona a Honduras y a México. Cuando esta chica pide ayuda a la brigada SOS, ella menciona que la familia de su novio vivía en Honduras, pero al no tener muy en claro donde se encuentra Honduras solo, se preguntan si está un poco más abajo de México. Bueno gente hasta aquí el video, quiero agradecer a todas las personas que me dejaron sus referencias en los comentarios de los videos anteriores, y les pido una disculpa por no poder incluir sus comentarios en el video, el problema fue que muchas personas me dejaban las mismas referencias y para evitar problemas y discusiones decidí no incluir ninguno, pero tengan por seguro que todos sus comentarios fueron leídos y tomados en cuenta. Me despido, hasta pronto. Me despido, hasta pronto.